La zona entre los dos muros fronterizos entre México y Estados Unidos volvió a convertirse en un campo improvisado de migrantes que pasan la noche a la intemperie a la espera de ser transportados por unidades de la patrulla fronteriza. El crisol de nacionalidades que acampa incluye países de Sudamérica, el Caribe, África y Eurasia. Tekin, que viajó desde Turquía, dejó a su familia atrás para llegar a Estados Unidos. Siento que me esperan buenos días, expresó sobre sus expectativas del porvenir que le aguarda desde hace tres días en la franja fronteriza. Como en ocasiones anteriores, hay todo tipo de viajeros, desde familias a personas solas o grupos. Por ejemplo, un conjunto de ecuatorianos que huyen, según contaron, de la guerrilla que se ha establecido en su país. Las organizaciones humanitarias de San Diego han vuelto a ser quienes ayudan a los migrantes con comida, medicamentos, agua, artículos de higiene y algo valiosísimo en estos días. Carga eléctrica para los teléfonos celulares. Clasificados con bandas de colores por los agentes fronterizos de EU, los migrantes esperan su turno para ser transportados a centros de detención en donde continuarán su proceso legal. Para muchos de ellos, esto será lo más cerca que estarán de la promesa americana, pues no califican para asilo político e intentar ingresar de esta manera no es bien visto por las autoridades.